El marido de la Marta, charla tan y mantenido, ya le dieron un consejo, pa' que se haga productivo. El marido de la Marta, oiga tan y mantenido, ya le dieron un consejo, pa' que se haga productivo. Le compró un delantal, escoba, contrapeador, también un sacudidor, detergente pa' lavar. Le compró un delantal, escoba, contrapeador, también un sacudidor, detergente pa' lavar. Si no quieres trabajar, oye lo que vas a hacer, tienes que lavar la ropa y la tienes que planchar. Te miras bien, haciendo tu compañero y relatar, y con el sacudidor, paredes un cemental. Milusos, mejor vete a trabajar. Milusos, hoy te toca la cocina. Milusos, no te quedes en tu cama. Milusos, hay mucho trabajo en casa. Milusos, el mercado. Milusos, la cocina, los preste, el chucho, bañen los bichos. Ya estuvo. Vaya colaboración. Hoy le sirve, bien. Y colaboren con la rocola. Mirá, colaboren con la rocola. Sí, colaboren con la rocola. ¿No te toca el duelo? Cabal. Está bueno, la bienvenida, la bienvenida. Tranquilo. Ahí viene el novio de la Carla. Ahí viene mi novio. El novio de la Carla. Dame ya el anillo. Esconderle. Vamos, mira, mira, mira. ¿Qué pasó con la venta de los dulces? Pregúntale. ¿Qué es el jueves? Buenos días, ¿por qué va a quebrar? Nada. ¿No creen que ya me dio el anillo? Sí, andábamos vendiendo dulces. Sí, andábamos vendiendo dulces. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Tú ves el video. ¿Pues y de todas hay que hacerlo? Para que sí. Para que sí. Tú vende dulces, vende galletas. A Josélito vamos a mandarlo también. Ay, Dios. Galletas. Es más fácil que lo hagamos allí la Silvia. No, yo no. ¿Quién dice? ¿Vos no vas a ir a donde? ¿Por qué estás llorando Silvia? ¿Por qué estás llorando? La paloma, este fue al lado, mirá. Pero digo, hasta no me paloma. Oye, ¿cómo le puse? ¿Cómo también? Si acabó los chunos, la bola de trabajo. Mira qué vende le puse. Y salí vos con la foto. Todo oscuro, pero ahí salí. ¿Y cuándo le estrenaste? Sí, ayer lo estrené ahí. Está vendiendo dulces. ¿No me ha salido? Allá. Y como nunca falta la pelea. No, no, no me mira usted. Bien oscuro, mira. ¿Eh? ¿No le regalamos uno? Como hubo en el en vivo, lo saqué de ahí mismo. ¿Le regalo uno? ¿Ah? También. No, aquí hay otro también. Es que se me olvidó sacar el otro teléfono. Le regalamos uno. Le regalamos uno. Bueno, y hablando de sacar otro teléfono. Sacar por si sacó otro teléfono. ¿Y ahí carga la ropa? Sí, de la playa lleno. Sí, todo ayer se fueron. Estaba volviendo de arena. ¡Ni de ahí! ¡Cámbiale la cara! Sonia, este viernes la Margarita está invitada. ¡Joselita, vení! ¡Vení! ¡Vení! No sé qué pasó allí. Todos están invitados en los en vivo. ¿Qué van a hacer? Todos están invitados. Diviértete. ¿Cómo no, cariño? ¿Está invitada? Dice Sonia Martínez. ¡Vamos a Sonia Martínez para llegar! ¡Él es lo más bonito de la base! ¡A culo! ¡Él es lo más bonito de la base! Voy a tener que editar el video, miren por sus palabras. ¿Quién dice eso? ¡Bocú! ¡Ay, Bocú! ¡Corte, corte! Creo que... Creo que tiene que... ¡Que mande un Kamehamehamehamehamehamehameha! ¿Dónde? ¡Él me pegó, dije! Retiro lo dicho. ¡Vamos! Si viera que le puso aquí. ¿Qué? Me voy a llevar a la serviona por las nachas, dije. ¿Quién? ¡Pazoso! ¡Miércoles iba! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pazoso! ¡La dejaste, sí le he puesto! Aquí, aquí está Don Tomás, ve. ¿Qué pasa en la vida? Uno de los... Uno... Don Tomás es uno de los calificados. Usted es uno de los calificados que tenemos en la lista negra ahorita. En la lista negra. En la lista negra. En la lista negra. Aquí está el novio de divierto. Yo no. ¿Por qué va a andar hablando? A ver, pelea. En Basildi. Así son las cosas aquí. Ah, pues sí. Jordan, que... Memori, que me cuentas que has hecho en esta vida. Uy. Uy, ando bien... ...apónico andaba. Vale, yo también ando apónico. Ya se pasaron los micrófonos. Ya se pasaron los micrófonos. A los chacos. Ya, vamos a celebrarse. Que haya llegado a terminar. A los chacos. Ahí sale un amigo. Aquí está Gokube. Aquí está Gokube. No, ese no es Gokube. ¿Quién es? Gokube. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, sí es Gokube. Sí, es Gokube. Es Gokube. Ahí está. Sí, ahí está. Hola. Igualito. Hola. Igualito, Gokube. Sí, se va a salir. Ya va a convertir en Dayayimbo. Hola, saludos. Hola, soy chino. Hola, soy chino. Sonia Martínez, te mando un saludo. Que le quiero mucho. Hola, soy chino. Mira, me está cayendo un rechismo el mensaje. Miren. Uuu. Si subirá. Se mordó la lengua y ya no le digo a los que le he dicho a los que le he dicho a los que le he dicho. ¿Cuál es tu pedo? La Carla debería de aprovechar para los mensajes que le caen. ¿Cuál es tu pedo, patrón? Pues no aprovecho. Uuu. Uuu. Y no hay que ir. Dígase. Venite y le dímelo aquí a mi cara. Cara, cara. Quiero verle apesar. No quiere dejar el sabrosulo. Dicen si no, tal hombre. Solo como algunos he contestado, no los contesto todos. Me alegra. Felicitudo. Dicen que es sabroso. Dicen que es sabroso. Vaya, como estas. Vaya, como estas? Vaya, como estas? Es Joselito por todas llora. Quien? Joselito? Agua, ya esta. Si. Ay tio. Joselito quisiera hablar así como Pechuguita. Ajá. No quiero hablar con nadie. Así quiere andar. Así quiere andar. como los pechugas, para arriba y para abajo y que nada los salientes ya casi viene, lo viene detalizando el problema es hacer el avión, como para el día, como para el día, como para el día ya va profedando también mire cuántos tengo coquemos la infra para que la busquen la gente pueden buscar ahí, seguidores, mire mire cuántos seguidores le han caído de la noche a la mañana cuál es su problema, don José? ¿cuántos? ¿cuántos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mire Josélito, porque él le queda bien enojado ¿quién tiene ganas de ver que a la verdad uno así? guarda, veníme salí de estar resentido ah, ya sé, porque no podías caminar traes arena y mares de las piernas ¿cuántos? Josélito vení, hombre es que vos como si estés el robado vos ni a mi marido robas cortes y majado está el video de la del combo salvaje vayan a vernos, vayan a vernos a la madre y ellos tres fueron a las que se nominaron a la de los 10 años ay, qué dios y yo también la invitaron pero yo lo quise ya está diciendo es que yo no me voy a dejar sin regalo ya le debo un regalo a ella mire es verdad es un hilo, le voy a traer no me pongo una estanga nada, ni yo le pongo no ando nada es mucho calor más que gasto de jabón yo sí cargo doble más que gasto mucho en jabón caballero ¿qué? no le pongo doble cargón ahí no ay y vio la pertera de 5,5 para sucio lo jespo es que el mismo es más apasiona ¿quién es pasillo? el mismo que teníamos vueltas que no te vayan wanted y a la parte de un liso tu tío ahí está la jornada única en el nombre de un demonio esta con la película de Sol Silla no me lo atrella la de la playa es de esos demonios posee a Nihil ah ya pero el chistoso es que dicen desde el reino de Hades Hades es una tecnología que llega porque Hades significa infierno así pero él debería decir que es oye, 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 oye oye, oye, oye este guagua como sabe tanto es lo que yo estaba preguntando que ya me durmió Silvia, ¿por cómo no viene Joselito? mira ¿cómo sabe tanto? ¿por cómo no viene el corto? pero yo creo que es el delito que viene porque a la tiene miedo le trae a la Silvia Que te pase inteligencia, por favor, un poquito. Sí, mira. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios, por mí ya no viniera ni a la sala. Nomás la mira, sale corriendo. Yo sé que faltará una semana que ya lo va a buscar. Lo va a buscar. Te va a hacer mal hasta molestarlo. Ah, malo. Es que le mande un saludo, un saludo a Rocky Wow. Rocky Wow. Y bueno, ¿qué onda con vos? Hoy o mañana? ¡Ey, mira! Está bravo, Montelito. ¿Y Rocky Wow de dónde es? ¿Dónde ha salido? Hace poco ha salido a... A comentar. ¿Qué tiempo? Hola, Silvia Bechito, yo le doy siete tiempos. Siete tiempos, yo le doy ocho tiempos. Bechito, saludito. Sí. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Pero es un niño, pero tiene como su padre tiene. Yo le voy a dar a usted. Es un niño especial. ¿Es un niño especial? No. Bueno, sí, digámoslo así. ¿Dónde lo vas a traer usted? No traerlo. Ay, no. Para que andan rogando a la gente. Para que después nos anden... ¿Dólares por entrevista? ¿Dólares? Pues sí. ¿Dólares? Pues sí. ¿Y usted les paga dos dólares? Nosotros gastamos más con ellos cuando salimos, nos andamos dando dos dólares de limosna. Así es. Uy, eso. Allá va a ver. ¿Qué? Miren, allá va. Allá, y dijo que iba a ir al suscriptor ayer a la prueba y no fue ni nada. Allá quedaron en una ramada toda esta mierda, durmiendo. Mírame. Servía. Del diablo. Están teniendo. Vuelvo. ¡Vení! ¿Está hablando? No, no. Si, nadie me ha quedado la vayas. ¿Dónde va? Sí, nadie me ha quedado... No, no, no. Se ve a la playa. ¡Voy! Ya, ya. Hola Olivia Medina Muchas gracias por el saludito Muchas bendiciones, un fuerte abrazo A la serie le queda bien Es que este es una diarra Este es una mujer de cambio en cuento ¿Vos lo que hago es diarra? Decímelo en mi cara ¡Parela, diama! ¡Parela, guasaleta! ¡Parela, guasaleta! ¡Parela, guasaleta! ¡Parela, guasaleta! ¡Parela, guasaleta! ¡Parela, guasaleta! ¡¿Quién va a trapeñar el cagado?! ¡Esta la voz se ve! ¡Santa la voz se ve! ¡Santa la voz se ve! ¡Señor, guasaleta! ¡Esta la voz se ve! ¡Parela, guasaleta! Esta es una llamada también, Olivia Medina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!